Estamos aquí en la comunidad de Kero, Sextoria Naruma, Japo, Japo Sextoria Naruma, aquí donde ha caído una fuerte granizo, una fuerte nieve. En el segundo día de instalación de los paneles solares, esperemos que hoy día podamos terminar. Ayer hemos avanzado bastante, ahora nos quedó solo una pequeña parte, esperemos a terminar al mediodía nuestro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el Abra a Yanaruma, el punto más alto del viaje. Este tramo ha sido un poco muy difícil, complicado. Con la carga que llevamos de los paneles y las baterías está un poco difícil el camino. Y de aquí solamente todo es de bajada. Hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si no, ¿cómo se dice? Funciona una semana. ¿Se siente el lámpo? Yo vivo, alguien en el Cuscofe siempre la... ¿No es la que nos frega? Estamos acá por lo menos sobre cuatro... ...quinientos. ¿Cuánto estamos? Cuatro, trescientos, cuatro. Cuatro mil cuatrocientos setenta. ¿Ves? Hemos ido allá a cuatro mil seiscientos setenta. En el Labra. En el Labra. Casi seiscientos ochenta, ¿no? Sí. Cuatro mil sietecientos cuarenta. Cuatro mil sietecientos cuarenta. Cuatro mil sietecientos cuarenta. ¿Dónde ha dejado el camino? No, en el Labra. Estoy muy contento de que... ...me conocí al ingeniero, al profesor Basile, al profesor... ...y a mi mamá de Taita. Muy buenos días que ha hecho. Estoy muy contento de que... ...en este momento. Esa es una vez que se hace, ...y está impresionante. No, no. No, 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 no. No, no. Gracias. 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 Este es el salón comunal llamado Joricancha, donde vamos a instalar uno de los paneles. Gracias. 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 Mal manusc hita, bajo dos maris, una pequeña cuestión a otro lugar. Gracias. Gracias, chile. Gracias. Gràcies. Gracias a mi amigo, chile. DCaturas, y después���aciones, desde aquí en Iberoamérica, y en esa fundación, a su momento, y por donde salga con ese correo en la información, a su descendants, a su financiamiento, Chile, País Manta, pueblos indígenas, Chile, Yagta Manta, y Jampas, los proyectos que se presentaban, los proyectos armaron en Aspa, proyectos que no se justifican que hay nada. Comunidades que no están en la ciudad, los que están en la ciudad están en la ciudad, en la ciudad de Cancha Congo. Y ya están en la ciudad de Cancha Congo, y ya están en la ciudad de Cancha Congo. Y ya están en la ciudad de Cancha Congo. Y ya están en la ciudad de Cancha Congo. en su parte de la comunidad. La comunidad de la comunidad no se pasará de compromiso, pero no se convierte en un compromiso. No se trata de justificar los propios de la comunidad. de los propios de la comunidad el proyecto de justificación de los proyectos se han montado todo el proyecto y no se han montado ni siquiera se han montado los contenedores y nosotros lo han montado y los contenedores y nosotros tienen una foto y el proyecto se han montado y la fundación y nosotros No, 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 no. La primera vez que la gente se llama el libro de la Universidad de Guadalupe, se llama el libro de la Universidad de Guadalupe. La primera vez que la gente ha hecho la vida, la gente ha hecho la vida y la vida. Soy el profesor Basile de la Universidad de Guadalupe, el ingeniero de los profesores de Guadalupe, con un tipo de cosas. Siempre voy a poner una persona de los mexicanos, una persona de los mexicanos, con un dragón, y después compro en mis compañeros. Amado y macho. Pero que hay gente que no va a hacer el mismo, aceptar eso, de salud, o de que más papás se van. Para que alguien se vayan a trabajar en la casa, aquí hay gente que va a trabajar con un coche. Aquí siempre hay comunas, no hay que ser un coche, no hay que ser un coche. Yo soy donde estoy, de esta instalación acá con ustedes, y poder compartir al menos un día con todos ustedes, ver la forma de vida de ustedes acá que para nosotros es bien grato también, especialmente para mí y poder llevarme una buena impresión de ustedes y a su vez también puedo gestionar otras instalaciones para futuro ya con otras empresas le quiero agradecer al Presidente Comunal, a Basilio que nos trajo acá a la comunidad al profesor por la escuela y a todos ustedes por habernos recibido y atendido muy bien Gracias de todo lo que se ha instalado, estamos haciendo de alguna manera la guinadiración Champana, gracias, gracias Ángel por todo el trabajo que ha hecho, gracias gente Gerardo, Rafael, gracias por venir a traer el cariño aquí a esta comunidad como ven pues ya vemos como viven acá, ojalá realmente podamos conseguir un financiamiento y poder traer con un mejor apoyo para que en cada casa tengan su propio panel donde puedan cargar su celular y puedan tener su charla de música todo con calma, este es un primer paso esperemos que el próximo año ya estemos viniendo otra vez y celebrando otra vez que hemos hecho un mejor trabajo este ha sido un buen trabajo, creo que el próximo año puede ser un mejor trabajo muchas gracias 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 Si le notas de consuelos, no estás de renata, le malé Viva congás, te congás, si amas de renata, le malé Gracias por ver el video